Música Hola amigos ganaderos de TV Agro, hoy nos encontramos en la finca Kexalí en Tabio, Cundinamarca específicamente en el centro de Recrear la Victoria, dedicados específicamente a la producción de ganado bovino de la raza guayú Mi nombre es Luis González, soy el ingeniero de la planta y me encargo de todo el sistema reproductivo y de la comercialización de la genética y de los productos generados desde esta finca Contamos aproximadamente con 15 trabajadores, tenemos un rebaño aproximado de 120 reces Nos enfocamos específicamente en la producción de ganado guayú de la línea de Acauchi Contamos con una línea genética de importación desde la finca Harford de los Estados Unidos y actualmente tenemos una base genética que de alguna u otra forma ha perdurado y ha calado en el mercado con la comercialización de embriones, de animales en pie y hoy por hoy tenemos una línea cárnica que llevamos a los distintos frigoríficos, a restaurantes que de alguna u otra forma se han posicionado en el mercado por sus características tanto de sabor, color, textura y marmoleo logrando obtener en el trópico alto marmoleos de aproximadamente grado 6 o grado 7 en la escala americana Generamos aproximadamente 16 empleos directos y 30 empleos indirectos en la zona Igualmente todos nuestros procesos cárnicos los desarrollamos en plantas procesadoras y frigoríficos de la zona lo que hace que aumente de alguna u otra forma el potencial social que tenemos como empresa Además de eso manejamos todos nuestros residuos biodegradables y los transformamos en abonos que posteriormente son aprovechados en la misma empresa para generar cultivos orgánicos y pasturas que nos sirven además para alimentar nuestros propios animales Nuestras dietas se basan en cereales, forrajes de origen orgánico lo que nos hace tener una carne de excelente calidad Nuestro sistema es semi-intensivo ¿Por qué es semi-intensivo? Porque tenemos los animales durante un tiempo a nivel de pastoreo y posteriormente pasan a un confinamiento donde se alimentan con una dieta específica para lograr esa infiltración de grasa y ese grado de terneza que actualmente se necesita y es lo que está exigiendo el mercado colombiano en este momento Nuestra mano de obra es prácticamente igual de la zona y también tenemos una genética que es traída de los Estados Unidos para ponerla a disposición del gremio ganadero Desde la finca que exhalí y específicamente aquí en el centro de Recría La Victoria nos enfocamos y nos especializamos en la cría de ganado guayú de la línea cauchi ¿Por qué la línea cauchi? Porque es una línea que representa mayor rendimiento y mayor precocidad a la hora del sacrificio, a la hora de la ceba También es una línea que se adapta mejor al trópico por su color tiene mayor índice de reflectibilidad de los rayos solares y los estudios nos han indicado que nos puede dar un mejor rendimiento de alguna otra forma, un rendimiento más o una eficiencia mayor en la producción que es lo que nosotros estamos en este momento apuntando También somos miembros de la Asociación de Productores de Ganado Guayú de Colombia donde ponemos a disposición este tipo de genética que traímos específicamente de los Estados Unidos para acá, para Sudamérica Actualmente tenemos clientes tanto a nivel nacional como internacional con la propagación de la raza haciendo valer todas las bondades que ella tiene ¿Cuáles son estas bondades? Tenemos un rendimiento cárnico mayor a las distintas razas o a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a tener del 54% La raza guayú y específicamente la línea cauchi tenemos rendimiento del 58% hasta el 60% dependiendo del término del beneficio de los animales Actualmente nosotros tenemos animales en ceba de 33 meses con pesos aproximados de 560-580 kilos listos para el beneficio donde no solamente se obtiene una terneza y un grado de marmoleo sino que además proporciona unas características en aromas distintas a lo que normalmente estamos acostumbrados a tener en un plato de comida de ganado comercial En la finca nosotros nos enfocamos en el bienestar animal y en el control sanitario de nuestros animales Nosotros pasamos por los distintos periodos desde el periodo de gestación hasta un periodo de preparto y posparto donde se le aplican tratamientos tanto alimenticios como de salud propia del animal que nos hacen garantizar la cadena comercial y la cadena sanitaria Nosotros nos enfocamos en llevar un producto que sea sano, saludable y que llene de alguna u otra forma las expectativas de un cliente o un comensal que está buscando algo distinto dentro del mercado Las líneas cauchi que nosotros manejamos llevamos un control exhaustivo de la trazabilidad de los animales de forma tal de que exista muy poca o mínima o nada de consanguinidad entre cada uno de nuestros ejemplares Nosotros somos fieles participantes en las distintas competencias tanto a nivel nacional como internacional logrando obtener premios de campeón suramericano mejor productor guayú del año y eso nos hace posicionarnos muy bien en el mercado y hace valer todo el esfuerzo que hacen nuestros trabajadores desde base hasta médicos veterinarios o tecnistas, ingenieros que hacen vida aquí en nuestra empresa Existen muchas preguntas con relación a los productores de la adaptación de esta raza a las distintas condiciones climatológicas y a los distintos ecosistemas Hoy por hoy hemos tenido experiencia en los distintos trópicos tanto el trópico alto como el trópico bajo donde hemos sido exitosos Siempre lo que yo recomiendo es escoger el tipo de características que más se adapten a tu propio ecosistema Ejemplo, si yo llevo animales a las regiones costeras o las regiones llaneras debo procurar escoger sistemas genéticos de pelo corto que me ayuden a que el animal se autorregule a las altas temperaturas Nosotros para lograr un excelente producto siempre debemos tratar de combinar las tres variables fundamentales ¿Cuáles son estas tres variables? Genética de alta calidad, bienestar animal, salud animal y una buena dieta Con estas tres condiciones nosotros garantizamos un producto que va a ser excelente y que va a cubrir las necesidades de nuestros clientes o de los clientes propios de los ganaderos Hoy por hoy de tanto de la asociación Guayú como nosotros desde la comercializadora y el centro de recría nos enfocamos en llevar o hacer valer los potenciales que tiene esta raza Hoy por hoy no es solamente hablar de la raza es el producto que genera esta raza Nosotros nos enfocamos en hacer valer todas estas características que se diferencian de las distintas razas y de los distintos productos Existen ciertas comparaciones existen muchas de alguna u otra forma diatribas y desconocimientos y tratamos hoy por hoy incluso de brindar capacitación tanto a los gastrónomos, chefs con los términos de cocción los cortes que se utilizan para los distintos platos de forma tal de que sea una comparación real de los productos que estamos llevando a estas líneas, a estas cadenas y que realmente se haga valer el potencial que tiene el producto en sí Hoy por hoy nosotros tenemos toda la cadena desde la producción de embriones y de genética ceba, levante, sacrificio, desposte, porcionado al igual que tenemos dos centros de producción gastronómica donde pueden degustar los platos y de alguna u otra forma probar el producto y con ello garantizar y hacer valer el potencial que tiene esta raza A nivel mundial, hoy por hoy, existe el guayú o la carne que genera el guayú muy bien posicionada está posicionada tanto en restaurantes fuera de nuestro país como en los Estados Unidos, en los Emiratos Árabes, en el Medio Oriente es como producto exquisito y con un alto valor comercial entonces dentro de la asociación y dentro de nuestras cadenas productivas es hacer o tener ese mismo valor de alguna u otra forma gastronómico no tanto económico sino valor a nivel nutricional a potencia de sabores, a potencia de aromas aquí en nuestro país para de alguna u otra forma maximizar la producción y hacer llegar un producto excepcional y distinto a los distintos puntos de venta Existen muchas dudas en relación a la adaptación al trópico hoy por hoy tenemos experiencias en la costa como en Montería de Ganaderías Asociadas al gremio o a la asociación de guayú de productores de ganado Colombia donde hemos logrado obtener animales excepcionales ya a término de beneficio en condiciones muy buenas a nivel de corporal y física y rendimientos muy buenos que hacen ver la particularidad de esta raza de la adaptación a los distintos ecosistemas nos pueden seguir a través de nuestras páginas de Instagram guayuprime.bl yo soy Luis González y mi Instagram es alfonsogonzalez.85 nos pueden seguir estamos a la orden tanto para los productores o para los ganaderos en lo que requieran tanto de genética como en la comercialización de productos cárlicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!